Sí, es una linda pregunta porque... El hecho de estar abajo 1-0 teníamos que saber cómo el equipo iba a reaccionar, ¿no? Reaccionó bien, sin ponerse nervioso, siguió jugando al fútbol, a dos toques, a un toque. Porque tuvimos la posibilidad de abrir primero nosotros el marcador. También tuvimos la posibilidad en el primer tiempo de poder seguir sumando, pero bueno, no estuvimos muy finos en la definición, pero creo que me voy contento y conforme porque en frente teníamos un buen equipo, que si bien dijeron que se iba a meter adentro, que se iba a meter atrás, intentó jugar al fútbol, y creo que fue uniendo espectáculo. Y creo que se iba a meter en el primer tiempo, y creo que se iba a meter en el primer tiempo. ¿Pesa Vitoria Ravazi por Dinamo, Seguir apuntalando las virtudes, obviamente Pero tenemos los pies sobre la tierra El campeonato recién empieza Nosotros tenemos que tratar de ir sumando Respetar a todos los equipos A medida que estemos ganando Todos nos van a querer jugar como una final Y nosotros estar preparados El último es campeón, como dije anteriormente Todos le quieren ganar Así que, nada, seguir trabajando Estoy muy orgulloso de mis jugadores No solo en el partido, sino en la predisposición de la semana Porque creo que los partidos se ganan, se empatan y se pierden en la semana De como uno trabaja y la predisposición de los jugadores Y vamos a elegir en el partido Y cuando se pierden en el partido Son un partido de la situación Y todos los jugadores Están en la selección Y está peleando nuevamente de estar en su lugar Yo creo que esto no le quita de hoy estar en la selección sigue para mí siendo uno de los mejores arqueros de Albania. Idi por lufthum, por eso, por ser en la posición de ti titular. Yo no creo que Idi no puede ser contado, y por mí, Idi va a ser contado en la posición de la selección. Si hoy le tocaría jugar de titular en la selección, estoy seguro que lo va a hacer muy bien. A veces son momentos, había momentos para darle la oportunidad a Alban, y uno se lo da. Con eso no quiere decir que es mejor que Idi, nada que ver. Es un chico que está aprendiendo. Idi le está ayudando mucho a aprender a Alban. Yo estoy seguro que hay que ser contado en la selección de Idi. Y ahora, en el fútbol, hay momentos de ir albana. Y en el fútbol, en el fútbol, hay momentos de ir albana.